Buenas tardes, gracias Camila por ese informe, ya se encuentra con nosotros, digamos que estaba comprometida esta visita la semana pasada, pero obviamente las coyunturas manda y obviamente se entendió la circunstancia en ese sentido de que no pudo venir, pero bueno, ahora está con nosotros la delegada presidencial Daniela Dresen, a quien le agradecemos. Gracias delegada por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá, efectivamente la semana pasada justo tuvimos el tremendo incendio que tuvimos ahí en el Cimiento y Santa Juana y nos tuvimos que trasladar hacia allá, pero qué bueno poder estar acá. Oiga, yo que soy más viejo que usted, yo no recuerdo quizás el terremoto en 2010, pero una delegada, hago el símil con lo que es la figura del intendente, se entiende, son absolutamente distintos, pero a la hora de asumir que hayan sido meses tan movidos, usted entre el tema político, el tema de la macro zona sur, el tema de los incendios forestales, a la hora de evaluar, yendo en estas evaluaciones que uno de repente hace con la almohada, ¿se arrepiente de haber asumido o no? No, no me arrepiento en ningún momento de haber asumido, pero efectivamente han sido meses extremadamente desafiantes y ha sido un rol bastante difícil el que me ha tocado cumplir, pero le voy a agregar un tema más a los que usted dijo, o sea, está el tema de la macro zona sur, pero además está el tema de seguridad, que es un tema que no aplica solo a la macro zona, sino que es un tema que la ciudadanía está sintiendo todos los días y a cada rato, que tiene que ver con esta sensación de inseguridad tan grande que tenemos en las ciudades también, y que también ha sido un tema muy fuerte del que nos ha tocado trabajar, pero además tenemos el tema económico, que es un tema que se nos ha desencadenado a propósito del COVID, pero también a propósito de la guerra de Rusia-Ucrania, que nos ha generado una crisis económica que también de alguna forma nos golpea directamente a nosotros como país, y de la que también tenemos que hacernos cargo, y a eso se le suman todas las demandas sociales, que eran las demandas que venían muy fuertes desde el estallido social, y de las que también hemos tenido que hacernos cargo, entonces es un escenario que ha sido un escenario complejo, pero efectivamente para eso llegamos, por eso digo que no me arrepiento nada, porque llegamos justamente para buscar las soluciones a los problemas que la gente necesita. En ese sentido, usted se mantiene en su puesto, no hay cambios en ese sentido. Hasta este momento no hay cambios, y yo como siempre lo he dicho, nosotros, todas las personas que estamos en el gobierno, estamos constantemente en evaluación, y si es que en algún momento se decide que hay que salir, bueno, hay que salir, pero hasta este momento estamos trabajando, estamos trabajando con mi gabinete, justamente para resolver los problemas de la ciudadanía. Delegada, vamos al tema de los incendios forestales, es una situación súper compleja lo que se está viviendo en Santa Juana, Nacimiento, ¿cuáles son las carencias hoy día y cuáles son los requerimientos en ese sentido que se le puede hacer, no sé, a la propia gente o al aparato gubernamental, tratar para trabajar de mejor forma? Bueno, primero que todo decir que lo que ocurrió en Nacimiento Santa Juana es algo de extremada gravedad y de mucha preocupación. Los incendios forestales no se producen solos, y la gran mayoría de los incendios forestales se producen por causa humana. Aquí, tanto sea por negligencia o sea a propósito. Y aquí decir que en nuestra región tenemos uno de los niveles de incendios más altos que se producen intencionalmente. Y eso es una gran preocupación porque genera los problemas que hemos visto en Nacimiento y Santa Juana, que son problemas graves y profundos hacia los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, pérdida de casas, pérdida de sus cosechas, pérdida de la vida que se han creado durante todos los años de trabajo y que eso genera las pérdidas. Entonces, nosotros ahí decir que existe una responsabilidad humana y esa responsabilidad humana la tenemos que hacer valer. En ese sentido, nosotros vamos a perseguir a las personas que resulten responsables de este incendio y los otros incendios. Nosotros hemos puesto querella en el caso del EU, donde claramente existe una intencionalidad. En el caso de Coronel, que fue la persona que se captó por una cámara el día de ayer. Sí, por donde lo íbamos ayer en el avance de noticias. También hemos puesto querella porque vamos a perseguir a todas estas personas que están haciendo los incendios a propósito. Y también hay que ver los temas de negligencia porque ya no podemos permitir que la gente, sabiendo el peligro que tiene, por ejemplo, generar incendios, por ejemplo, no cortar los árboles que están al lado de una línea eléctrica y los efectos nocivos que esto genera. Respecto del incendio, lo que usted me preguntaba, nosotros estamos llegando ya con la ayuda, que es la ayuda que tiene tanto el mecanismo de Senapred, ex Onemi, que llega con la ayuda inmediata, con enseres, con las casas de emergencia, pero además con las otras ayudas, que son las ayudas que salen desde el Ministerio del Interior también, que pueden ser ayudas en términos de bonos, que pueden ser ayudas en casas más estables, que pueden ser ayudas en planchas y otras cosas que han perdido y también con nuestro Ministerio de Agricultura para ver cómo podemos resolver los temas de las pérdidas de cosechas, del forraje de los animales y todo ese tipo de cosas. Nuestro gobierno está desplegado en este momento en Santa Juana y Nacimiento, viendo cuáles son las necesidades, qué son las necesidades que la gente tiene para poder llegar con las soluciones. Delgada, la alcaldesa menciona la necesidad de instalar y de decretar zona de catástrofe. ¿Eso está descartado ahora? ¿No se necesita? En este momento, según los análisis que nosotros estamos haciendo de la situación, nosotros podemos llegar con las herramientas que son las herramientas regulares que tenemos a propósito de la declaración de la alerta roja que ocurrió durante esos días y por lo tanto podemos llegar, pero desde luego que es algo que estamos analizando. Si viéramos algún problema mayor, si viéramos alguna otra situación que requiriera analizar una nueva medida, sin duda que es algo que vamos a hacer. El Ministerio de la Sermi y Agricultura inició un catástrofe. ¿A esta altura se sabe cuántos campesinos y campesinas o microagriculturas se vieron directamente afectadas por este incendio que consumió más de 5.000 hectáreas? ¿Hay algún adelanto que se pueda conocer? No tengo en este momento los números finales porque todavía están haciendo este trabajo de catástrofe. Pero sabemos que es incluso mayor que lo que tenemos en los temas de casas. Es algo que va a ser probablemente más amplio que los temas de casas. En Nacimiento, el alcalde hablaba de 8 casas, pero al menos 18 predios que eran predios agrícolas. Pero insisto, estos son números que son números muy preliminares y que tenemos que ver también en el caso de Santa Juana. En el caso de Chihuayante, hoy día preguntamos muy temprano al Ministerio Público a través de su unidad de comunicaciones si es que se habían iniciado ya investigaciones por parte del Ministerio Público en Chihuayante, en el caso de Nacimiento y en Santa Juana, donde es vital la denuncia para llegar con antecedentes que sirvan en este sentido para iniciar una investigación sólida y robusta. En ese sentido, ¿usted sabe si el Ministerio Público la habrá comunicado a usted o si las denuncias se han materializado para iniciar en este sentido investigaciones? En el caso de que no exista una denuncia por alguna entidad concreta, lo que ocurre es que Carabineros hace una denuncia de oficio para estos casos. Pero acá lo más importante, y voy a volver a decirlo, es que las personas que tengan datos concretos, ya sean instituciones o personas individuales, puedan hacer llegar esos datos concretos. Y es lo que nos pasa con los incendios, que son los incendios que se generan a propósito. Muchas veces estos incendios, la gente que vive alrededor ve situaciones extrañas, ve conductas extrañas y de alguna forma se retiene de hacer la denuncia por miedo, porque conoce a las personas, porque no quiere meterse, ¿cierto? Pero para nosotros y para las investigaciones que vienen después, es esencial la información, que es la información que puedan entregar las personas que tienen conocimiento y poder avanzar con estas investigaciones y atrapar a las personas que sean los culpables y que de alguna forma se hagan responsables del gran daño que producen. En el caso de Nacimiento de Santa Juana, hablamos sí o sí de un acto intencional premeditado. El alcalde de Chihuayante, para el incendio del 24, lo indicó así, incluso anunció también una querella en este sentido, que estamos a la espera de si se materializó o no. En el caso de Santa Juana de Nacimiento, ¿algo usted eso entrega al iniciar esta investigación? ¿Se trata sí o sí de un incendio intencional premeditado, preparado? Aquí hay una investigación que es una investigación que hacen los equipos técnicos de CONAF para determinar concretamente qué fue lo que inició estos incendios. En este momento, para el incendio de Nacimiento de Santa Juana, no tenemos ninguna evidencia de que haya sido algo intencionado. Más bien, aparece aparentemente ser un asunto accidental, pero de nuevo, sí con incidencia humana. ¿Accidental provocado en qué punto? En Nacimiento, en Nacimiento inicia este incendio. ¿Y en qué día en particular? El día jueves. Jueves. Ahí se inicia un foco el día jueves en la tarde. ¿A raíz de qué? ¿Una quema no autorizada? Eso es algo que vamos a tener que definir. Hay un tema que es un tema que el alcalde, al menos con la gente que vive en Nacimiento, ha levantado y que tiene que ver con que un árbol hubiese caído en una línea eléctrica, cortando en línea y que hubiese generado ese problema. Pero insisto, esto es algo que hay que investigarlo aún para saber cuál fue la causa de que cayera el árbol. Por ejemplo, si es que había alguna negligencia ahí respecto de eso o no. De parte de privados. O si es que hay un problema con la línea eléctrica que no hubiese despejado, bueno, etc. Pueden haber muchas alternativas respecto de eso. Pero volver a decir acá, los cuidados, ya sea negligencia o sea intencional, tienen que ser y tienen que ayudarnos desde la ciudadanía, desde las personas para poder generar las denuncias. Los incendios forestales en general arrasan muchísima de la evidencia que se podría tener, levantar, digamos, para poder ver cuáles son las causalidades por la potencia que tienen. Por lo tanto, la información que podamos recabar es muy importante. Pasemos al tema político. Es hora de balance, era el tenor de esta entrevista en el año 2022, ahora 2023, con mayor razón. Y le preguntamos básicamente lo mismo también al gobernador de la región del Vivo, Vivo, Rodrigo Díaz, quien estuvo martes, me recuerdo. Sí, martes estuvo precisamente en el lugar que está usted. ¿Tiene buenas relaciones usted con Rodrigo Díaz? ¿Están trabajando de buena forma, de manera mancomunada o no? Mediáticamente, da la impresión de que eso no es así. Lo digo por el tenor de las respuestas de cada uno a la hora de hablar sobre coyunturas. ¿Eso es así o es una impresión que nos queda a nosotros en los medios de comunicación? Yo lo primero que quiero decir que acá lo que hay que poner en el centro es a la ciudadanía y las necesidades de la ciudadanía. Y yo siento que tanto el gobernador como yo estamos trabajando para resolver las necesidades de la ciudadanía. Y en los casos en los que tenemos que coordinar esos esfuerzos, lo hemos hecho sin ningún problema. Un ejemplo, el tema de relleno sanitario, que fue también un tema muy importante durante la semana pasada. Nosotros acá hemos puesto justamente a disposición los recursos del gobierno regional, del gobierno central, para llegar con una solución que es una solución que toda la región necesita. Y eso es algo que se ha repetido en los temas de seguridad. Cuando se ha necesitado financiamiento para la compra, por ejemplo, de autos blindados para carabineros, el gobierno regional sin ningún problema ha puesto los recursos a través del CORE para que eso sea de esa manera. Entonces, hay preocupaciones que son preocupaciones de absolutamente todas las personas y el gobierno central y el gobierno regional nos hacemos parte de poder llegar con las soluciones. Entonces, volver a decirlo aquí, esto no se trata de quién es la figura más fuerte. No hay un enfrentamiento en ese sentido, ni discusiones en ese sentido política, de fondo. Eso no ocurre. Acá el objetivo, tanto del gobierno regional como del gobierno central, está en encontrar las soluciones a las necesidades de las personas. Y eso, a mí al menos, me ha quedado muy claro en la relación que tenemos con el gobierno regional, pero también en la relación que tenemos con los municipios, con las distintas figuras, con los parlamentarios. Acá, por ejemplo, el robo de madera. El robo de madera ha sido un tema absolutamente políticamente transversal para el trabajo que se ha realizado. El Parlamento sacó una ley para el robo de madera que a nosotros, desde el gobierno regional, nos ha permitido, con el trabajo con las policías, generar mejores procedimientos, como el procedimiento que acaba de haber en la región del Maule, un procedimiento muy exitoso de persecución de una cadena de crimen organizado de robo de madera. Delegada, en el mismo tema político, hay quienes señalaron, sobre todo en el inicio de su cuestión, de poco manejo político, de falta de una mano dura para enfrentar el sistema macro zona azul, y lo otro, de un cuerpo de gabinete político que no la acompaña en ese sentido, que no la apoya, que tiene poca presencia en ese sentido. En el territorio, mediáticamente podría poco importar, pero sí importar lo que están trabajando y haciendo ellos por sus territorios, que de repente quizás no se visibiliza. ¿Usted concuerda con eso? ¿Cómo recibe en ese sentido esa crítica que sobre todo se manifestó y bastante fuerte, sobre todo de parlamentarios y parlamentarias, sobre su gestión? Yo ahí, volver a decir lo que he dicho antes, nosotros estamos muy abiertos a las críticas, a las opiniones respecto a lo que podemos mejorar, y eso también ha sido parte como fundante de nuestro gobierno, que es siempre dialogar, siempre escuchar las opiniones para ir mejorando. Respecto a la presencia en los territorios, a mí me gustaría que le preguntaran a los alcaldes, a las alcaldesas respecto de eso, porque la opinión que ellos tienen es de una presencia, de hecho lo he escuchado muchas veces, que nunca antes habían visto. ¿Usted siente en ese sentido que usted lo ha hecho bien? Yo siento en ese sentido que mi gabinete ha estado desplegado en los distintos territorios, ha estado transversalmente encontrando las soluciones y buscando las soluciones. Tenemos una inversión, por ejemplo, en la provincia de Arauco, ya que es un tema muy importante a propósito de la macrozona, una inversión que no se había visto antes, una inversión que los mismos alcaldes reconocen que es una inversión que ellos necesitaban hace mucho tiempo y que no estaban teniendo y que ahora están teniendo. La cantidad de dinero que ha llegado de Subdere, pero también de obras públicas. Tenemos el presupuesto, el segundo presupuesto más grande para el año 2023 en obras públicas de todo el país y eso tiene que ver justamente con el trabajo que se ha realizado y con las necesidades que tenemos que impulsar y que de alguna forma el gobierno está escuchando y está entendiendo lo importante que esto es. ¿Usted no ha solicitado cambios de seremis o de seremías? Entonces, acá a volver a decir lo que dije hace un ratito, nosotros estamos siempre en constante evaluación. Lo entiendo, pero usted como delegada presidencial, viendo que quizás algunos seremis o direcciones no están funcionando bien, ¿ha solicitado cambios en ese sentido? ¿Siente que las estructuras o las políticas de cada una de las seremías y direcciones, digamos que gran parte de las direcciones también, están con direcciones subrogantes algunos de ellos? En ese sentido, vuelvo al tema, no ha replanteado dicho, ¿sabes? Esta tarea no está funcionando, necesitamos un cambio de estructura, de forma de trabajar, de cambio de autoría. Por eso decirlo, cuando uno hace evaluación, justamente lo que uno ve, lo que uno busca es cuáles son las cosas que no están funcionando, cuáles son las cosas que pueden funcionar mejor y en ese sentido decir que yo he hecho evaluación de absolutamente todas las seremías, buscando justamente cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Respecto a las direcciones de servicio que también lo tocaba, bueno, lamentablemente o no lamentablemente, es parte de un sistema que es un sistema que tiene muchas ventajas, tenemos la alta dirección pública y la alta dirección pública implica plazos que son plazos bastante más prolongados de lo que a uno quizás le gustaría, pero que de alguna forma te aseguran que las personas que quedan elegidas finalmente son las personas que tienen las capacidades. Y en ese sentido nosotros hemos respetado completamente esos procesos, lo que no quiere decir que no hemos seguido trabajando en los distintos servicios. Nosotros hemos puesto subrogantes en los casos que ha habido que hacerlo, que son personas capacitadas para trabajar y que han llevado adelante el trabajo del gobierno durante el periodo que se demora la alta dirección pública para llegar con los nuevos directores. Vuelvo a decirlo, yo hago análisis y evaluación, no solo yo, los alcaldes, los parlamentarios, el gobierno central, los distintos ministerios, de todas las seremías constantemente para poder ir viendo cuáles son los lugares, que son los lugares que se requiere mejorar y donde efectivamente hay que hacer cambio. Y no solo cambio de personas, no solo cambio de nombres. Por eso lo mencionaba, y habla de estructuras, de estrategias. Exactamente, de estrategias. Pero eso sí se ha hecho. Absoluta y totalmente. ¿Y en qué áreas específicos? Economía. Yo diría que en muchas áreas, pero me voy a centrar en las áreas que son las áreas, por ejemplo, que tienen mayor preocupación de la ciudadanía, ¿cierto? Por ejemplo, los temas que están asociados al transporte público, a los temas que tienen que ver con la conectividad de la región. Ustedes vieron lo que ha ocurrido con el ferrocarril, ¿cierto? Y lo que eso ha implicado para toda nuestra conectividad del Gran Concepción. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay que hacer análisis de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar. Pero también, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con medio ambiente, a propósito de los rellenos sanitarios. Bueno, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo mejoramos? Y aquí quiero recalcar el tremendo trabajo que han hecho nuestros Ceremi en esas áreas. O sea, todo lo que se han puesto, digamos, al hombro para poder resolver problemas. El problema de los rellenos sanitarios no es un problema de este gobierno. No, esto viene de ese año, se viene comentando hace décadas, diría yo. Décadas, y que nadie había resuelto, y que con nuestro Ceremi de Medio Ambiente estamos en este momento buscando resolver. Entonces, quiero decir eso porque efectivamente hay Ceremias donde está el foco mucho más puesto a propósito de que tienes un problema, que es un problema mucho más grande o mucho más urgente. Por ejemplo, la delegación presidencial a propósito de los temas de seguridad, ¿cierto? Entonces, el foco está muy puesto en nosotros en ese caso. Y por lo tanto, nosotros tenemos que demostrarnos a la altura la circunstancia. Y eso es lo que yo creo que ha estado ocurriendo. Delegada, Macro Zona Sur. Hemos tenido hechos violentos, bastante violentos. Lo que pasó en el Bolívar O'Glomus es una situación que no se había visto en ese tipo. Con los informes que recibió en este caso de la Comisión de la Cámara de Diputados por robo de madera, con los testes que usted maneja. Estamos ante la presencia de hechos, de organizaciones, queda claro que son organizaciones, pero son organizaciones que están recibiendo ayudas desde alguna parte, que están trabajando de manera coordinada con otras regiones, por ejemplo, con la región de la Araucanía. De hecho, hemos llevado acá operativos virregionales de la Fiscalía, de carabineros en este sentido. Este es el escenario hoy día, trabajo coordinado de terceros, de personas que no sé si ya están identificadas, que están trabajando de manera coordinada para en determinados momentos actuar y generar esta sensación, no tan solo de peligro, sino de robo, de robo, de sustracción de madera. ¿Hay algo de eso? Sin duda, nosotros desde que ingresamos al gobierno que hemos levantado la convicción de que aquí de lo que estamos hablando es de crimen organizado, y específicamente en los temas que tienen que ver con la violencia de la macrozona, está muy relacionado el robo de madera. Por eso que nosotros hemos puesto un énfasis profundo en la persecución del robo de madera, porque aquí lo que hay que hacer es desbaratar estas bandas y desbaratarlas en toda su línea. Y eso es lo que se ha estado haciendo. O sea, hemos tenido resultados de operativos muy potentes, pero también estamos viendo que estas bandas de crimen organizado de robo de madera, de repente están también asociadas a otro tipo de crímenes, como el desbaratamiento de las bandas que roban autos, que también se ha hecho ahí en la zona. Y de la misma manera eso está muy vinculado a la violencia en la zona, porque la violencia también de alguna forma ayuda al robo de madera, porque implica que el Estado se retira de la zona, que fue lo que estaba ocurriendo hasta que llegamos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay que perseguir las bandas organizadas, hay que desbaratar las redes, hay que recuperar la presencia del Estado en la zona, que es lo que también hemos estado haciendo con inversión y con recuperar todos los espacios que se habían dejado agotados, pero también hay que resolver los problemas, que son los problemas que tenemos de conflicto intercultural. La Comisión de Robo de Madera del Parlamento lo dijo, nosotros lo hemos dicho constantemente, no es lo mismo el tema de violencia con el tema de conflicto intercultural, sin embargo, están ambos en la misma zona. Y por lo tanto, nosotros tenemos que resolver los problemas de conflicto intercultural, tenemos que resolver las deudas que existen con el pueblo mapuche y al mismo tiempo tenemos que desbaratar las bandas de crimen organizado y al mismo tiempo tenemos que recuperar la presencia del Estado. Podría ser que sea, y aquí estoy especulando, que pueda ser una misma banda, una misma banda que está atacando, en el robo de madera me refiero, en Bio Bio y Araucanía, que sea la misma banda y que se está movilizando, digamos otras cosas, no sé si usted lo dijo, que el conflicto se está movilizando. Porque llamó la atención, entre otras cosas, lo que pasaba, esto quizás en paralelo, lo que ocurrió con el caso Costanera, donde hubo, entre otras cosas, un panfleto bien burdo, escrito a mano, nunca se había visto la historia de atentados, algo así. Pero volviendo al tema inicial, ¿se trata de la misma banda operando en la región del Bio Bio, Araucanía, en la macro zona sur? ¿Son bandas distintas? Bueno, eso es algo que las investigaciones van a tener que decir. De momento no se puede asegurar eso. No es algo que yo pueda asegurar. Lo que sí podemos decir es que, al tratarse de bandas de crimen organizado, operan de manera distinta del resto de los delitos que nosotros habíamos visto hasta este momento. Se mueven de manera distinta, y las conexiones que tienen también son diferentes. Por eso mismo que los operativos, que son los operativos que se han hecho en varias regiones al mismo tiempo, que se coordinan también pensando en que la lógica del crimen organizado no es la misma lógica del delito puntual que era lo que estábamos acostumbrados a enfrentar en el periodo previo. Y por eso las medidas, que son las medidas que se tienen que tomar, también son pensando que aquí estamos hablando que los límites territoriales que nosotros hemos marcado no necesariamente responden a los límites territoriales de estas bandas. Cortito, lo que pasó en la costanera son hechos que no tienen nada que ver con este tema, repito, y daba como ejemplo este papel burdo que apareció en la costanera, son hechos que buscaron, y el fiscal, no me acuerdo cuál, hablaba también de imitadores. ¿Hay algo de eso en estos dos eventos ocurridos en la costanera, Concepción Chaboyante, Concepción Talcahuano? Son algunas de las hipótesis que se manejan en la investigación, pero desde luego aquí hay que esperar los resultados de la investigación para saber concretamente. Por último, fiscal iba a decir, delegada, delegada, el tema Bioten, misma pregunta que le hice al gobernador, da la impresión de que nunca hubo o existió, la misma pregunta se le dice también al presidente del directorio DEF, para que no sienta que solo se la estoy haciendo usted, de que nunca hubo un plan de contingencia B ante hechos de emergencia, como lo ocurrido con el desnivel, con el impacto del tronco, con el socavamiento, lo que sea. Que nunca hubo un plan B para enfrentar y que todo fue reactivo. ¿Eso es así? Yo, bueno, yo no me puedo hacer cargo de... No tengo claro, pero usted maneja información que quizás nosotros no manejamos. Pero lo que sí puedo decir es que ahora existen planes de contingencia. Y antes no existía. Lo que puedo decir es que ahora sí tenemos planes de contingencia muy concretos respecto, sobre todo pensando en los 130 años que tiene el puente ferroviario y que hacen de él una infraestructura que es vieja. Y por lo tanto hay que tener los cuidados que son los cuidados que se necesitan. También, concretamente, respecto de lo que ocurrió con el corte de este puente, y de lo que va a ocurrir de aquí para adelante, que es algo que estamos trabajando con todos los ministerios para poder llegar con distintos escenarios. Escenario A, que esto efectivamente antes de que se termine en febrero, esté entregado y podamos volver a funcionar. Escenario B, donde este periodo nos pille con un poquito más de apretura del tiempo. Y escenario C, donde efectivamente nos pasemos hacia marzo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Eso es lo que le quiero decir, que estamos trabajando en ese escenario con los distintos Ceremías, porque hay muchas cosas que son planes de contingencia que hay que poner en marcha, y que hay que ponerlos en marcha ahora, durante enero, que tienen que ver, por ejemplo, con coordinaciones educativas. ¿Restricciones vehiculares pueden ser para marzo? Puede ser también restricciones vehiculares, tiene que ver con poder, pero hay que verlo holísticamente, o sea, todo en conjunto. Por ejemplo, hay que hablar con los colegios, hay que hablar con las universidades, hay que tener un plan de entrada diferenciada, por ejemplo. De colegio, porque ocurre que muchas veces en el centro de Concepción, todos los colegios van a entrar a la misma hora. Exactamente, para que no se nos produzca esto en caso de que lleguemos a marzo. También lo que tiene que ver con el transporte público. Todos sabemos los problemas que tiene el transporte público del Gran Concepción, por lo tanto, ahí hay que hacer algo al respecto, porque si no vamos a tener la vía del tren, o la vía del tren va a ser más lenta, a propósito de que hay que hacer este desvío, ¿cierto?, que es bajarse, subirse a un bus, y para poder llegar a la estación, entonces necesitamos entregar alternativas. También necesitamos entregar alternativas para el transporte de carga, porque ya no va a ser algo temporal, sino que va a ser algo de más tiempo, y por lo tanto, tenemos que llegar con las alternativas que sean correctas para la ciudadanía, para que no implique una mayor congestión hacia la ciudadanía, y que podamos tener las medidas puestas en marcha en marzo, si es que eso ocurre. La última pregunta. EF-Sur, en las primeras horas de ocurrida la emergencia, ¿trabajó bien, según usted? Me refiero en el plan a la hora de la gente, que la gente estuviera informada, que supiera que los recorridos iban a ser suspendidos, mejorar los centros en este sentido de llegada del biotren, los buses de acercamiento. ¿Se trabajó bien en las primeras horas? ¿EF-Sur lo hizo bien? Yo aquí lo que quiero decir es que nosotros trabajamos bajo la lógica de la constante mejora. Sí, yo creo que efectivamente EF-Sur está funcionando mejor ahora de lo que estaba funcionando al principio. Pero en las primeras horas, ¿se trabajó bien o usted siente que se pudo haber trabajado mejor? Siempre se puede trabajar mejor. Y en este caso particular, ¿se pudo haber trabajado mejor? Siempre se puede trabajar mejor, y por eso quiero decir que la constante mejora es eso. Si uno piensa que lo está haciendo perfecto, es que no tienes espacio para ninguna mejora. Y nosotros creemos que efectivamente siempre se puede trabajar mejor. Entonces, si me dices, la hora 1 fue probablemente peor que la hora 2, y peor que la hora 3, y peor que la hora 4, porque efectivamente se fue mejorando en cada uno de los minutos, también recibiendo la información que se tenía de la ciudadanía, la información que se tenía de las cámaras de tránsito que nos estaban diciendo lo que estaba pasando. Bien, delegada, no alargamos bastante. El director me iba a matar, pero era interesante hablar con usted. Habían varios temas pendientes. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta edición tarde de TVU Noticias. Queda invitada para más adelante. Ojalá sean muy buenas noticias, que partamos este semestre, no alcanzamos a tocar, o este trimestre, económicamente mejor de lo que terminó, que fue bastante complejo. Ya hablaremos de las pymes, ya hablaremos en ese sentido de los balances, de lo que diga el ministro de Hacienda, y que ojalá el IPC nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá, y un gran saludo a las personas que nos están viendo. Bien, perfecto. ¿Y esto vamos a la pausa? Vamos a la pausa y luego volvemos con más noticias.